En mi Tabasco hubo una desgracia a la salida de un antro, murieron tres jóvenes, ya seguramente viste el video, no te lo voy a poner, es deprimente ver a lo que hemos llegado en este país y como la indiferencia y colaboración de las autoridades con la delincuencia ha llegado a límites indisolubles. Mi enfoque en este video no es reproducir las escenas de lo ocurrido en esa entrada del antro, por cierto por el cual pasé muchísimas veces, noches, cuando iba a bailar y divertirme con mis amigos. Lo que quiero dejar clarísimo ahorita es algo que le he dicho a la ciudadanía de Tabasco desde hace muchos años, muchos. Y ahora cabe además perfectamente para el escenario nacional crudamente expuesto por la situación del país gobernada por un tabasqueño. Escúchenme bien, no hay, no existe, no existe ninguna posibilidad, ninguna, ninguna de que la delincuencia organizada crezca a los niveles que están hoy sin la ayuda, apoyo, impulso y protección del gobierno. No digo de otra forma, la única manera de que el robo, la extorsión, el secuestro, el tráfico de drogas, el huachicol, el tráfico de indocumentados, de órganos, de niños, La única vía para que crezcan desaforadamente y penetren todas las estructuras de la sociedad, las controlen y mantengan el nivel de miedo e incertidumbre que hoy tenemos, es que el gobierno sea su socio, a veces minoritario, a veces igual y otras mayoritario, pero socio y aliado al fin. Ya te lo he platicado, pero después de 10 años de atender familias víctimas de secuestro y haber analizado y negociado docenas y docenas de casos, mi conclusión fue esa. Las organizaciones delictivas son tan fuertes porque el gobierno las ha hecho fuertes. El gigantesco negocio y el poder que existe en ese mundo ilegal seduce por igual a gobernadores que alcaldes, que legisladores y, por supuesto, presidentes de países. Por la buena o por la mala, triste, vergonzosa y trágicamente, nunca habíamos visto a un presidente tan dispuesto, tan voluntarioso y tan seducido por las grandes organizaciones criminales como obrador y su depravada fascinación con los peores malhechores de este país. En otras palabras, el problema ha crecido desmesuradamente porque los gobiernos y los políticos lo han permitido, avalado e impulsado, y lo han hecho porque la sociedad se los ha permitido, por desinterés, por ignorancia, por conveniencia o por necesidad, pero ha habido una complicidad general. ¿Cómo quebramos eso? ¿Cómo partimos eso? Pues depende de ti, de mí, de la sociedad. ¿Cómo? Uno, comprometete a tener siempre información confiable de lo que está ocurriendo. Muchísima gente que no tiene ni la más remota idea de qué está pasando en el país o qué significado tiene lo que está ocurriendo. Dos, comprometete a gromeando esto con alguna organización con la que coincidas. Nunca te vuelvas a quedar callado. Analiza, cuestiona, propon y exige. Tres, comprometete individual o colectivamente a supervisar y lograr rendición de cuentas de los políticos y gobernantes a tu alrededor. Nunca, nunca vayas a ser palero, ni permitas que nadie cercano a ti lo sea. Ahora, de aquí al 2 de junio es muy simple. Si no quieres mafiosos en el poder, narcopresidentes, saca al sátrapa y a su candidata del gobierno. Sácalos, expúlsalos, prohíbeles la entrada. Y después de que pierda y haya un nuevo gobierno, nunca dejes de proponer, demandar y exigir a ese nuevo gobierno. Pero sí, ahorita sí, urge, logra que voten. Vota y sácalos a la fregada. ¡Suscríbete al canal!